Por el poder de Grayskull, ya tengo el poder. Amigos, bienvenidos aquí a su canal, yo soy Hunterman, y pues en esta ocasión les vengo a traer otro más de los classics. Merman, el señor de los mares. Increíble figura amigos, acompáñenme a ver esta review. Bueno, continuamos con la línea classics, ya vimos tres figuras que son de los más icónicos de estas figuras, de acuerdo a lo que salió en los ochentas. Y bueno, en esta ocasión les vengo a traer este Merman, muy bonito, muy padre. Está, pues bueno, aquí podemos ver lo que es la ventana del empaque con estos relámpagos. La parte de atrás, pues igual como si fuera parte de una de las paredes del castillo Grayskull. Muy, muy bonito. Esta figura salió en el 2009, y pues en la parte de atrás igual, pues vemos las figuras que estaban, que iban a salir, ¿verdad? En ese momento, pues aquí ya cambia, cambia un poco con respecto a lo que eran las otras, los otros empaques que ya habíamos visto. En este caso tenemos a Sodak, ¿verdad? Y a Faker, que esos no los habíamos visto en los otros empaques. Y bueno, Skeletor, He-Man, Stratos, y aquí está el mismísimo Merman. Una cosa que me llama la atención es que, por ejemplo, aquí en la promocional de la figura, pues no se ve solamente, se ve la figura de Merman y su espada, ¿no? No trae, no se ve ningún otro accesorio, pero pues vemos que sí trae. Aquí en la parte de abajo vemos lo que es la biografía del Señor de los Mares. Si le quieren poner pausa, ahí pónganle pausa, tradúzcanla y léanla. Muy padre. Como les digo, aquí en la parte de atrás, pues no se ve que traiga otro accesorio, pero pues ya viéndola aquí en persona, vemos que trae su tridente, vemos que trae una cabeza alternativa que está muy padre y pues su espada, ¿no? Pues vamos a destaparlo. Bueno, ya está abierto, nada más vamos a sacar la figura para poderla apreciar más a detalle. Bueno, como les decía, amigos, pues este Merman salió en el 2009, junto con otras, creo que el escenario de Tortolipa del 2009. Ahí está. Y pues aquí ya lo tenemos, nuestro querido Merman, muy padre la figura, la verdad está increíble. Siguiendo con la misma línea de lo que son todas estas figuras clásicas, que podemos ver que son rediseñadas con un look mucho más moderno para el nuevo siglo. Muy bonito, muy bonito, muy bonito el Merman, podemos ver aquí la cara, la cara de gato que tenía, ¿ah? Acuerdan que se veía muy, pues esta es la cara vintage, ¿no? Es la cara que traía, pues el personaje en su momento. Pues ya está muy bien realizada, podemos ver ahí que la pintura de los dientes está muy bien, no hay ningún diente chueco ni salido. Podemos ver aquí en el pelaje, en el pelaje tal vez sí tiene por ahí alguna mancha, que extraño, ¿ah? Que a lo mejor se está despintando, no sé. Pero bueno, esta, esta es la primer cabeza, ¿no? La cabeza con la que venía realmente el personaje de Merman. Y bueno, vamos a entrar de una vez al detalle de la otra cabeza. Y esta es la otra cabeza que trae, que pues viene siendo un poco más a lo que venía en los minicómics. Esta cabeza sí es más parecida al personaje cuando los primeros diseños que sacaron en esos minicómics, de pues todas esas personas tan talentosas que pues crearon la franquicia, ¿no? Muy, muy padre, está muy bien, se puede intercambiar sin ningún problema. Más adelante se la cambiamos para que la puedan apreciar ya en el cuerpo. Y bueno, pues aquí ya pues entrando ya en detalles, podemos ver su pechera. Muy, muy padre, con ese tono amarillo y pues tiene esos deslavados para que pueda resaltar, pues lo que son los detalles, ¿no? Muy bonita la pechera. También pues definitivamente toman, toman la inspiración de pues esas figuras vintage de los ochentas. Tenemos aquí los guantes que pues es un reutilizado de la mano de los guantes de Skeletor. Pero pues se ve, se ve bastante bien aquí, como les digo. Aquí las manos nada más trae una sola mano para sostener el arma, ya sea el tridente o la espada. Y la otra mano la trae abierta. Estas no son manos intercambiables, no trae otro tipo de manos, solamente esas que se ven ahí. Como pueden ver, la mano no trae bisagra, solamente rota. Nada más la puedes rotar, nada más darle vuelta no trae bisagra. Lástima, me hubiera gustado mucho que trajera esa bisagra para que se viera más padre. Y pues vemos aquí ya lo que es el taparrabos. Muy, muy padre también con este deslavado, esta pintura deslavada para que resalte lo que serían los detalles. Las piernas sí, lo que son los pies, pues también otros reutilizados de los pies de Skeletor. Pero pues de una manera muy padre también, están muy bien, se ven padres las botas. Y bueno, pues este sería nuestro Merman. Y pues para lo que es articulación, pues tenemos que la cabeza está en un bullion, casi no tiene rango hacia arriba ni hacia abajo. Los brazos, pues pueden levantar más o menos así, pueden rotar, rotar aquí en el bíceps, una sola articulación en el codo. Y como ya les mencioné, pues las manos nada más dan vuelta, no trae bisagra. Lástima porque se veía muy padre. También tiene su articulación aquí en lo que es el abdomen. Puede ir mucho hacia atrás e inclinarse bastante. Lástima que aquí tiene unas salpicaduras de pintura, que cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué trae aquí pintura verde? No lo sé, no tengo idea. Pero está un poco manchado ahí. Y bueno, podemos ver las articulaciones de las piernas. Puede levantar la pierna hacia atrás, un poco hacia adelante. Tiene giro en lo que es el muslo. Una sola articulación en la rodilla. Tiene corte en la bota. Muy bien. Y pues su articulación aquí en lo que es el tobillo. No tiene casi nada tampoco hacia los lados. Eso es algo que no tampoco me agrada mucho. Pero bueno, pues esta es la articulación de estos nuevos cuerpos. Nuevos, digo nuevos porque son muy diferentes a lo que eran las figuras vintage, ¿no? Que nada más tenían como 5 o 6 puntos de articulación. Estos ya traen alrededor como de 25 puntos de articulación. Entonces, pues son mucho, mucho más modernos. Muy padre. Bueno, pues le quitamos la cabeza, esta de gato que trae. Y se puede quitar la armadura sin ningún problema. Y bueno, y esta parte de aquí, aquí vemos que en el cuello trae una prótesis adicional. Se podría decir que es una prótesis. Está pegada, esta sí no se puede quitar. Para poder llenar, yo me imagino que ese espacio de lo que es la pechera, ¿no? Se ve bien, ¿no? No, 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 es una forma ingeniosa de poder arreglar o poder rellenar esa parte, porque ahí ya está. Y se ve, pues se ve bastante bien, ¿no? No se ve que esté muy gordo o demás o no sé. Está padre, está bonito. Ahí está el Merman. Bueno, pues trae de accesorios, aparte de la cabeza extra, viene con su espada. Su espada de elote, que ya es la clásica, de verdad, se podría decir que es la que trae siempre nuestro amigo. Bueno, viene un poco doblada, con un poquito de agua caliente se puede arreglar. Ahí está, miren, es la espada de coral, se supone que son corales. Y, pues, también tiene ahí un poco de pintura deslavada para resaltar un poco lo que son los detalles. Muy padre, pero lo que está muy padre en sí, de veras, es el tridente. Ese tridente sí me gusta mucho. Tiene muy buen detalle, ahí lo podemos ver. De cómo pareciera también que estuviera hecho de coral. Muy padre, no es... Y también trae su deslavado para poder, este, ver esos detalles. Por ejemplo, aquí vemos que no es solamente una vara recta, ¿no? Sino que trae sus detalles. Ahí en la parte de abajo, pues también se ve ahí claramente, bueno, los detalles que le pusieron a este tridente. Muy padre. Me gusta, me gusta bastante esa gema de color azul ahí en el centro. Podemos ver que, pues, realmente no son del mismo tamaño las puntas, sino que son de diferentes tamaños. Está hasta padre, es... Todo es plástico, es como un tipo de goma, flexible, para evitar que, pues, se pueda romper. Muy, muy bonito el tridente. Y bueno amigos, pues esto vendría siendo lo que es el personaje de Berman. Lo vamos a poner en poses. Y pues miren nada más, con estas nuevas articulaciones o con estas, con este cuerpo, con estas articulaciones, podemos lograr este tipo de figuras, este tipo de poses. Muy, muy bonito, muy padre. A mí me gusta mucho, este es uno de mis personajes favoritos, el Merman. Realmente, realmente todos son mis favoritos. Pero este sí me gusta bastante. Si hay otros, por ejemplo, si yo hubiera dos, tres diferentes ahí en un estante, y el primero que agarraría fuera, sería Merman. Me gusta, me gusta bastante, está muy padre. Y pues, como les digo, con estos cuerpos, con estas nuevas articulaciones, se pueden lograr poses muy padres, para que las tengas ahí, en tu repisa, con esta nueva generación de figuras de Master of the Universe. Así rápidamente le cambiamos la pose, y ya tenemos otro Merman aquí con su pose, listo para tirar fregadazos. Muy, muy bonito, muy bonito. Amigos, pues gracias por ver un video más, aquí de su amigo Hunter Man. Y aquí vemos ya, que pues va creciendo, ¿no? Va creciendo la colección. Ya tenemos varios, varios de estas figuras classics, que realmente son una chulada, una chulada los classics. Ándale, ya tiraron el He-Man. Ay, ¿qué es más está haciendo? Bueno, ahí está. Estas son las figuras classics de Mattel, que ahorita ya están relanzando. Bueno, no, no ahorita, esto fue, ya tiene algunos años. Y pues, yo apenas, ya tiene como dos añitos que estoy empezando a coleccionar estos classics. Yo la vano, no me había enterado de los classics, no me enteré realmente. Hasta ya mucho después, ahí viéndola, surfeando en internet, pues me di cuenta de algunas cosas, ¿no? Y ya vi que existían los classics y todo eso, y pues empecé a comprar algunos. Aunque ya están muy caros ahorita. Bueno, aquí, algo que se me pasó decirles es que en la parte de atrás de la pechera de Merman podemos ponerle la lanza, la lanza, la espada. La espada para que pueda cargar con su tridente en la única mano que tiene, libre, para poderla agarrar. Y el otro, pues ya lo puedes poner en su, en su espalda, para que pueda cargar su arma, ¿no? Muy padre, está bien, está chido. Y pues gracias amigos por ver este video. Recuerda que la mejor época para ser niño es cuando ya eres adulto y te puedes comprar tus cosas. Hasta la próxima.